Bueno muchachos, tienen un Huawei P20 Lite y actualmente en 2021 quieren saber cómo optimizarlo Qué aplicaciones borrar para que pueda funcionar perfectamente este dispositivo Bueno, aquí actualmente tengo Call Duty, si tú tienes este juego y no lo quieres desinstalar Y quieres instalar por ejemplo Free, todos sabemos que este juego pesa bastante, ¿cierto? Creo que aquí ya se alcanzó a instalar y también la actualización pues alcanza a pesar bastante Podemos apreciar que no hay como que muchas aplicaciones ahí que resalten mucho, ¿cierto? Como quien dice, no hay mucho que borrar Pero desde que tengas WhatsApp ya tú tienes archivos temporales que eliminar El punto es que ingresamos aquí a los archivos y tenemos este espacio de almacenamiento bastante limitado De una forma muy rápida, pues si no estás familiarizado con este gestor de archivos Aquí donde está esta brocha vamos a utilizar la limpieza que nosotros acostumbramos pues aquí a utilizar en nuestro dispositivo Huawei Podemos aquí mirar en estas categorías archivos no deseados, datos de la aplicación Aquí me sale por ejemplo el juego Call Duty pero no lo voy a tocar porque tiene sus actualizaciones Acá pues me muestran algunos otros archivos pero esta opción en sí no nos va a beneficiar Limpiador de WhatsApp, bueno aquí aparecen 800 megas pero ya esto es opcional A ti te puede aparecer más espacio utilizado Aquí hay 8 apps no utilizadas, es aquí donde viene la gracia de este video Por ejemplo, si tú tienes centro de Keep Apps, tienes un Huawei P20 Lite Debes de saber que tu Huawei ya tiene el centro rápido de aplicaciones de Google Ya lo trae integrado, también trae Huawei libros Aunque esta aplicación no es tan esencial si tú utilizas un computador o tienes otras opciones Acá en el caso de mapas también puedes borrar mapas Y esta otra aplicación también la voy a eliminar porque no la utilizo Lo mismo esta y bueno ya lo demás sí lo dejo ahí Vamos a eliminar, a liberar 500 megas Que son espacio de almacenamiento suficiente para que el juego que vayamos a instalar Lo podamos actualizar y de esta forma ya tenemos el dispositivo con más espacio Con más espacio Acá aparecen más categorías, por ejemplo, las imágenes, videos, audio, aplicaciones Todas las aplicaciones que tenemos instaladas Ahora bien, por ejemplo, en el caso mío yo tengo varios dispositivos ya con PowerDirector ¿Qué puedo hacer yo? Desinstalar la aplicación porque aquí ya no voy a editar más videos Listo, ya se desinstaló y hay espacio liberado El centro de juegos no lo voy a eliminar porque sí necesito el optimizador Y en un próximo video pues te voy a estar mostrando un APK de Xiaomi Para poder utilizar la GPU de tu dispositivo Listo Tenemos acá más aplicaciones Si quieres lo podemos organizar Bueno, aquí por defecto se pone por tamaño Y podemos apreciar que el juego que te mencioné anteriormente es el que más pesa Sin embargo, podemos hacer lo siguiente Vamos a mirar acá donde dice Canva Lo voy a eliminar porque esto ya es para diseño de imagen Si tú lo tienes, elimínalo Lo mismo acá con Claro Música Lo voy a desinstalar Bueno, en mi caso es porque le pertenece a la operadora Claro Tenemos acá la AppGallery Bueno, ya en este caso la AppGallery la voy a dejar para seguir explorando más alternativas El teclado de Microsoft también lo puedes eliminar si se deja Pero si no, pues déjalo ahí La aplicación de clima si eres de operadora no te va a funcionar Así que desinstalalo Porque la operadora bloquea las funciones de clima como tal Sensor para Android Bueno, ya esto es para calibrar el dispositivo Pero de momento si no lo utilizas desinstalalo Y en un futuro lo puedes volver a instalar Y de esta forma ya tenemos el dispositivo ya optimizado Preparado para las nuevas aplicaciones Y como puedes ver ya tenemos nuevo espacio de almacenamiento ahí disponible Entonces de esta forma ya podemos ejecutar los juegos Y posteriormente pues podemos jugar de una forma bastante atractiva Ahora bien, hay un asistente de juegos que está aquí en los ajustes Vamos a mirar aquí en aplicaciones Y vamos a mirar aquí donde dice asistente de app Y luego aquí nos sale la zona de juego Le damos en agregar y podemos añadir los juegos que tenemos instalados De esta forma ya pues podemos seleccionar la opción de aceleración de juegos Y ya pues si tienes habilitada la opción de agregar a la pantalla principal está bien Si no pues habilítalo Ingresamos el asistente de juegos Ingresamos al juego en cuestión Y esperamos a que inicie Vamos a ver Vamos a ir configurando 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 Esto es con el fin de poder optimizar nuestro P20 Lite al máximo Y así poderlo aprovechar para los juegos Traigo este video para que lo compartas con tus amigos Si tienen este mismo dispositivo Lo puedes aprovechar al máximo en pleno 2021 Bueno ya tenemos nuestro juego pues ya optimizado Tenemos el asistente de app Si tú deseas en un próximo video te estaré mostrando Cómo optimizarlo con el Game Turbo de Xiaomi En este dispositivo que nos trae bastantes funciones Y podemos pues estar probando Si de igual forma no funciona eso Podemos probar otro APK De tal manera que podemos aprovechar nuestro P20 Lite en pleno 2021 Si te ha gustado este video Apóyame con tu pulgar arriba Para que este video llegue a muchas más personas Dios te bendiga Cuídate para que cuides a los demás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!